¿le gusta mi casa de playa? chévere, muy bien, ya, a ver, les quiero contar lo siguiente y espero que lo tomen a bien, desde que empezó el siglo de este salón, siempre he tratado de explicar al máximo, tratando de dar lo mejor siempre en cada clase y siempre espero que el alumno, siempre espero que el alumno pregunte, pregunte si no entendió, sea directo, no, porque no entiendo, tengo esta duda, ¿no? ¿qué pasó con la pizarra? cielo, hoy día vamos a hacer, voy a hacer pizarra virtual, ¿ya? porque es un tema interesante y necesita mucha teoría, entonces para no estar escribiendo en la pizarra la teoría, lo voy a escribir en la pizarrita virtual que es más práctica, por eso no hay temas que así lo voy a hacer, ¿ya? y así más preámbulo, empezamos al máximo, queremos empezar ya, así que vamos a empezar con nuestra clase de hoy día, ¿ya? vamos a abrir un ladito de la lengua, ya, vamos a empezar, para hoy día tenemos deducción simple compuesta parte 2, ¿ya? parte 2, así que hay que estar muy atentos a esto que vamos a explicar, presten atención todos, lo que vamos a explicar el día de hoy, así que vamos a compartir también en la pizarrita en este momento, ya está, va, comparto la pizarrita, listo, 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 coméntame, ¿se ve la pizarra o no? si no, si profesor, si se nota, gracias, ya, hoy día vamos a ver lo que es la deducción simple y compuesta segunda parte, la semana pasada muchos chicos pusieron que no entendieron, entendieron más o menos, pero deben ustedes muchachitos preguntar en el momento, no esperar que yo me vaya, porque si tú pones en la encuesta, no entiendo, como que eso sí, es un informe para el profesor, para ver cómo está trabajando, pero como que a ti no te ayuda en nada, porque ahí nomás quedó ya, ahí quedó, entonces la idea es en el momento, en el momento la idea es preguntar, nosotros estamos partecitos, me entiendo, por qué, cómo, y toda la cosa, ¿no? en el momento, no después, ya, ¿y a qué necesito, profesor, saber para este tema? mira, lo que vamos a ver hoy día, es lo que llamamos, como la lógica de clases, así se llama, lógica de clases, lógica de clases, ¿ya? lógica de clases, ya, profe, ¿qué necesito saber para este tema, profesor? quiero aprender, porque la semana pasada, sí entendí, pero no sé, profesor, algo pasó, para la lógica de clases, lo primero que necesitas saber, qué cosa es una clase, y qué cosa es un complemento, qué es una clase, y qué es el complemento, eso hay que saber, qué es la clase, y qué es el complemento, importante saber, clase, complemento, clase y complemento, tienes que saber, qué cosa es una clase, y qué cosa es un complemento, te cuento, la clase, es aquella, que reúne, agrupa, colecciona, a elementos, que tienen una característica, en común, repito, una clase, es aquella, que reúne, colecciona, agrupa, elementos, que tienen una característica, en común, por ejemplo, te voy a presentar, una clase, mira, te voy a presentar, una clase, por ejemplo, te voy a presentar, a la clase, mira esta clase, por ejemplo, los alumnos, los alumnos, es una clase, las profesoras, es una clase, los, los taxistas, es una clase, las mujeres, es una clase, y así, te puedo mencionar, un sinnúmero de clases, siempre con los artículos, los, las, los, son clases, pero estas clases, tienen su complemento, por ejemplo, el complemento, de los alumnos, sería, los no, alumnos, el complemento, de las profesoras, son las, no, profesoras, o sea, que así nomás, las no profesoras, el complemento, de los taxistas, será pues, los no taxistas, el complemento, de los taxistas, es los no, taxistas, mira lo que está pasando, ojo, yo no estoy hablando, de negación, estoy hablando, de complemento, no estoy hablando, de negación, a complemento, y el complemento, de las mujeres, será, las no mujeres, complemento, de los alumnos, no alumnos, complemento, de, de las profesoras, las no profesoras, complemento, de los taxistas, los no taxistas, complemento, de las mujeres, las no mujeres, profesor, y cómo es eso, del complemento, a ver, explíqueme, allá, te cuento, el complemento, es lo que le falta, a la clase, para hacer, el universo, ya, chicos, un ratito, ya, ya, la clase, la clase, unida con el complemento, siempre, me va a dar el universo, como dijo, profe, la clase, sumada, al complemento, complemento, siempre, siempre, te va a dar, el universo, siempre, la clase, unida al complemento, siempre, me va a dar el universo, clase, con complemento, universo, o sea, profe, los no alumnos, los no alumnos, es lo que le falta alumnos, para hacer el universo, las no profesoras, es lo que le falta a profesoras, para ser el universo. Los no taxistas es lo que le falta a taxistas para ser el universo. Ese es ese complemento. Lo que le falta para ser el universo. El complemento es lo que le falta para ser el universo. No es negación, es lo que le falta para ser el universo. ¿Correcto? Ahora, te cuento que estas clases se relacionan. Las clases se relacionan, los complementos se relacionan. Y para relacionar clase con complemento, o clase clase, o complemento complemento, se hace uso de los cuantificadores. Se hace uso de los cuantificadores. Se hace uso de los cuantificadores. ¿Correcto? Hacemos uso de los cuantificadores. Es importante que tú entiendas qué es cuantificador. Los cuantificadores, ¿qué miden? Miden la cantidad. Los cuantificadores miden la cantidad. ¿Cuántos son? ¿Cuánto hay? Cantidad. ¿Qué mide un cuantificador? Es una cantidad. El cuantificador mide la cantidad. Pero déjame darte una noticia. Hay dos tipos de cuantificadores. Hay dos tipos de cuantificadores. Los universales. Ojo. Los universales. Los universales. Particulares. Y el otro tipo son los particulares. Los universales. Particulares. Se llama particulares. O también conocido como existenciales. Particulares o existenciales. Así se llama. Los universales. Conocidos también como particulares. O existenciales. No te olvides. Hay los particulares. Conocidos como existenciales. Universales cuando hablas del universo. Particulares cuando hablas de sus partes. Hay el universal. Y el particular. Universal. Particular. Te cuento. El universal más conocido. El más conocido. Es. Universal. Pero hay dos tipos. Hay dos tipos de universal. Hay el universal. Afirmativo. Hay el universal afirmativo. Y hay el universal negativo. Hay el universal afirmativo. Y hay el universal negativo. No te olvides. Universal. El universal afirmativo. Y el universal negativo. Y así también hay un particular. Hay el particular afirmativo. Y también hay el negativo. Universal es afirmativo negativo. Particular afirmativo negativo. ¿Cuál es el universal afirmativo. ¿Cuál es el universal afirmativo más conocido? Todo son. Todo son. Todo son. Es el más conocido. El todo son. Ese es el universal afirmativo más conocido. El todo son. ¿Cuál es el universal afirmativo. ¿Cuál es el universal negativo más conocido? ¿Cuál es el universal afirmativo? ¿Cuál es el universal afirmativo? ¿Cuál es el particular afirmativo más conocido? Algunos. Algunos. Algunos o algún, como quieras. Algunos son. O algún es, como quieras. Algunos son o algún es. Ese es el particular afirmativo más conocido. En algunos son o el algún es. ¿Cuál es el particular negativo? El negativo. El algunos no son. El algunos no son. ¿No? Ese es el negativo. El algunos no son. Mira, en realidad no es difícil. Te tienes que ir acostumbrando. Ahí también. Universal afirmativo. Todos son. Universal negativo. Ningún es. Particular afirmativo. Algunos son. Particular negativo. Algunos no son. Así se clasifica. Los cuantificadores. Teniendo esta clasificación. Te cuento que con esto. Tú ya puedes tener las proposiciones. Categóricas. Ahora ya podemos hablar de las proposiciones. Categóricas. Hablemos antes de las proposiciones. Categóricas. Proposiciones. Categóricas. Proposiciones. Categóricas. Proposiciones. Categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? ¿Qué es una proposición categórica? Una proposición categórica expresa. ¿Cuánto una clase está dentro de la otra? ¿Qué es una proposición? Acá es proposición. Ahora sí. Proposiciones. Categóricas. Una proposición categórica expresa. ¿Cuánto una clase está dentro de la otra? Mira, lo voy a poner. Una proposición categórica expresa. Expresa o indica. Una proposición. Una proposición categórica. Una proposición categórica. Una proposición categórica. Indica. Cuánto una. Cuánto de una clase. Está dentro de la otra. Una proposición categórica. Te indica. Cuánto de una clase. Está dentro de la otra. Esa indica una proposición categórica. Cuánto de una clase. Está dentro de la otra. Y te cuento que hay cuatro proposiciones categóricas. Porque son cuatro acá. Y mira. ¿Cuáles son las cuatro proposiciones categóricas? Ahí te va. Primera. Primera proposición categórica. Primera. Primera proposición categórica. Todos. Todos. Los S. Son P. Esa es una proposición categórica. Porque me está diciendo. Que todo aquel que es S. Está dentro de P. Está indicando cuánto del S está dentro de P. Y cuánto del S está dentro de P. Todo. Todo el S dentro de P. Segunda proposición categórica. Tercera. Ningún S es P. Ningún S es P. El ningún S es P. Nos dice. Que entre S y P no hay nada en común. Nada de S pertenece a P. Porque eso dice. Ningún S es P. Segunda proposición categórica. Tercera. Tercera. Tercera proposición categórica. Tercera. Algún o algunos. Algún S es P. Tercera. ¿Qué está diciendo? Que una parte de S está en P. Porque dice. Algún S es P. Tercera proposición categórica. Algunos S no son P. Cuarta proposición categórica. Fíjate. Este es importante que tú sepas, papito lindo. ¿De dónde salen estas cuatro? De acá. De los cuantificadores salen las cuatro proposiciones categóricas. De ahí salen. Entonces, tenga en cuenta. Todos los S son P. Ningún S es P. Algún S es P. Algunos S no son P. Proposiciones categóricas. Correcto. Ahora, algunos de estos pues tienen sus equivalentes. Que eso te lo voy a pasar ahorita. Pero estos son los cuatro más importantes que el alumno tiene que saber. Son los cuatro más importantes que tú necesitas saber. Ahora. Sabiendo esto. Tú ya puedes saber quién niega a quién. Y acá te explico a mí. Te voy a explicar quién niega a quién. Muchos piensan. Tiene una forma legal incorrecta. Te cuento. La primera. La primera. El todos los S son P. Es un universal afirmativo. El todos los S son P. Es un universal afirmativo. Todos los S son P. Universal afirmativo. Ningún S es P. Ningún S es P. Universal negativo. Ningún S es P. Universal negativo. Ningún S es P. Ahí también. Todos los S son P. Universal afirmativo. Que sale de acá. Ningún S es P. Universal negativo. Algún S es P. Particular. Afirmativo. Algún S es P. Particular afirmativo. Particular afirmativo. Algún S es P. Particular afirmativo. Algunos S no son P. Particular negativo. Particular negativo. Algunos S no son P. Particular negativo. Ahí también. Cositas que tú tienes que saber. ¿De dónde sale eso? De acá. Ahora. ¿Por qué me he dado la molestia? ¿Por qué me he dado la molestia? De especificar esto. ¿Sabe por qué? Porque con esto. Porque con esto chiquitos. Tú ya puedes saber negación. Con esto ya conoces. Con esto ya conoces la negación. Con esto ya conoces la negación. Negación de proposiciones. Y ahí te va. ¿Qué dice la negación de proposiciones? Mira. Y esto va con mucho cariño. Mira. Te vas a morir un gatito. Te cuento. Hay una regla práctica. Para negar. Sí. Hay una regla práctica. ¿Cuál es? Acá va. Acá va la regla práctica. Tú tienes dos tipos. Universal. Y particular. ¿Cierto? Tú tienes universal. Y particular. Te tengo una noticia. La negación de un universal. Siempre es un particular. Mira lo que estoy diciendo. La negación de un universal. Siempre es un particular. Su negación de un universal. Siempre es particular. Siempre. Su negación siempre es un particular. Siempre. Siempre. Repito. La negación. De un universal. Siempre es un particular. Siempre. La negación de un universal. Siempre es un particular. Siempre. Y viceversa. La negación de un universal siempre es un particular. Un universal se niega con un particular. Un particular se niega con un universal. Siempre. Grábate eso. A un universal lo niegas con un particular. Y a un particular lo niegas con un universal. Siempre. Pero acá viene el chiste. Acá viene el chiste. Acá viene el meollo del asunto. Acá. Te cuento. Te cuento. Mira, este es para ti con cariño. Te cuento. Si el universal es afirmativo. Te cuento. Si el universal es afirmativo. Si el universal es afirmativo. El particular tiene que ser negativo. Y viceversa. Si el universal es afirmativo. El particular tiene que ser negativo. Eso siempre se cumple. Siempre. Si el universal es afirmativo. Particular tiene que ser negativo. Si el particular es negativo. Universal afirmativo. Siempre. Al revés. Si el universal fuera negativo. Si el universal fuera negativo. El particular tiene que ser afirmativo. Siempre. Esta es una regla práctica. Que nunca te tienes que olvidar. Jamás. Te olvides de esto. Regla práctica. Al universal afirmativo. Al universal afirmativo. Lo niego un particular negativo. Al particular negativo. Un universal afirmativo. Igual acá. Universal negativo. Particular afirmativo. Universal negativo. Siempre. Siempre. Siempre se cumple. Por ejemplo. Por ejemplo. Observa acá. Acá. Acá dice. Universal afirmativo. Y al universal afirmativo. Lo niego un particular negativo. O sea. Quiere decir que la negación de él. Sí o sí. Es él. Es su negación. ¿Por qué? Porque cuando es universal afirmativo. Su negación. Es un particular negativo. Negativo. Se niega negativo. Se niega negativo. Él. Se niega con él. Siempre. Se niega. Es su negación. Si es universal afirmativo. Su negación particular negativo. Y viceversa. Y viceversa. Mira. Y viceversa. Y viceversa. Mira. Y viceversa. Acá. La negación de él. Tiene que ser él. La negación. La negación. De un universal. Negativo. Es un particular afirmativo. A un universal negativo. Lo niego un particular afirmativo. A un particular afirmativo. Lo niego un universal negativo. Siempre. Universal negativo. Se niega con particular afirmativo. Viceversa. Universal afirmativo. Particular negativo. O viceversa. Se niega. Es su negación. Siempre. Toda la vida. Por los siglos de los siglos. Siempre va a ser su negación. Siempre. Su negación. Quiere decir. Quiere decir. Entonces. Que acá. Mira lo que voy a poner. Voy a poner así. Es su negación. Siempre. Conclusión. A todos los S son P. ¿Con qué lo niego? Algunos S no son P. Algunos S no son P. ¿Con qué lo niego? Todos los S son P. Ningún S es P. ¿Con qué lo niego? Algunos S es P. Algunos S es P. ¿Con qué lo niego? Ningún S es P. Hay también. Su negación. Su negación. Aló. 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 Voy a leer dudas. Inquietudes. Comentar. No sería cuatro. Puso tres. No entiendo. Cristina. ¿De qué estás hablando? Has puesto. No sería cuatro. Puso tres. Dos. No entiendo. A ver. A ver. Ah. Te refieres acá a la numeración. Ahí. Gracias. A la numeración. Ya. Claro. Acá es cuatro. Ya. Buena observación. Ya. A ver. ¿Todo bien hasta ahí? Comenta. Rebeca. El complemento no niega. Cuidado. Cuidadito. Pregúntame a mí. Pregúntame a mí. Te echo la primera pizarra. Pregúntame. ¿Alguna duda? Señor. ¿Alguna duda? ¿Todo bien con la negación? ¿Todo bien con la regla práctica? ¿Todo bien? No. No. El PPT ni bien acaba se los paso. No hay problema. Esta pizarra ni bien acaba se los paso. Ahí está bien ordenadita. ¿Alguna duda? ¿De cuál era la encuesta? No entiendo. No entiendo. Paso medio. Algo. Ya. Te decía. Te decía. Te decía. Que estas proposiciones categóricas tienen otra forma de hacer. Ya mira. Vamos a copiar esto por acá. Fíjate. Vamos a copiar esto. Fíjate. Vamos a ver. Mira lo que va a poner ahí. Voy a poner acá. Nota. Nota. Ponga atención. Este es algo que nunca he hecho. Contigo no me estoy haciendo esto. Nota. Te cuento. Otra forma de. Otra manera de decir todos. Si no quieres decir todos. Podrías decir, por ejemplo, cada uno. Cada uno de los S son P. Si quieres puedes decir así. Cada uno de los S son P. En vez de todos. Cada uno. O en vez de cada uno. Cualquiera. 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 Cualquiera de los S son P. Ah, qué interesante, bro. O en vez de cualquiera. Puedes decir el 100%. El 100% de los S son P. El otro. Puede ser el otro. Puede ser el otro. Puede ser. O simplemente los S son P. Ahí está. Cualquiera de ellos. Se puede decir. Decir todos los S son P. Es lo mismo que todos los S son P. Cada uno de los S son P. Cualquiera de los S son P. El 100% de los S son P. Los S son P. Cualquiera. Muy importante saber eso. ¿Ya? Lo mismo ocurre con ninguno. Por ejemplo, si tú quieres decir ninguno. ¿Qué podrías decir? Ninguna. Puede decir no existe. Puede decir no existe. No existe. No existe. Ese que sea P. Puedes decir así. No existe. Ese que sea P. Por ejemplo. Puede decir de repente. No hay. No hay. Ese que sea P. Si quieres así. O si quieres. Puede decir nadie. 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 De los S. Es. P. Mira, te estoy dando ya no ya. Te estoy dando ya no ya. Ah. Fíjate. Y cuando se trata del algún o algunos. En vez de algún. Puedes decir algún o alguno. Puedes decir de repente varios. 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 Ese. Son P. Puedes decir de repente pocos. Pocos. Ese. Son P. Puedes decir si quieres la mayoría. La mayoría. La mayoría. La mayoría. De los S. Son P. Varios. Pocos. La mayoría. Si quieres puedes decir gran par. gran par. De los S. Son P. Gran par. La mayoría. No. Si quieres puedes decir existe al menos un. Existe. Al menos. Un. Existe al menos un. Existe al menos un S. gran par. O incluso puedes decir así. Mira. Puedes decir. esto mismo. Puedes decir por ejemplo. El. 80 por ciento. De los S. Son P. Ahora. Si quieres puedes decir 80 por ciento. 70 por ciento. 10 por ciento. No hay problema. Esto es. Sus equivalentes. Del algún o alguno. Correcto. Acá lo mismo. Pero con el no. Acá lo mismo. Pero con el no. El. El varios. El varios. Poco. No me reemplaza el no. Copian lo mismo. Pero con el no. Copian lo mismo. Pero con el. Para no estar gastando nuestro. Correcto. Entonces. Esto es. Importante que tú seas. Importantísimo. Correcto. Hasta ahí. ¿Tienes alguna duda? Ah. Claro. Sí. Buena. Claro. Cristina. Sí. Cristina propone que en vez de ningún. Sea el cero por ciento. Sí. Si quieres. El cero por ciento. T. S. Es. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Está bien. Es correcto. Es correcto, Cristina. Correcto. Muy bien. Roberto. ¿Tienes algo que decirme? Has puesto profe. Roberto. Has puesto profe. Te escucho. ¿Cómo? Se en contraíce. ¿Quién se contraíce, hijito? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Habla, hijo? ¿Habla? ¿No tienes micro? Sí, profesor. Sí, te escucho. Ya dime. ¿Quién contraíce a quién? Es que usted dice que tiene ochenta por ciento y antes pone pocos, ¿no? O sea. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De nuevo? O sea, usted pone primero pocos. Pocos, pocos S son P. ¿Y ahí qué es pocos para ti? Pocos es cinco por ciento, diez por ciento. ¿Ah, sí? No pasa. ¿De dónde has sacado esa medida? ¿Quién te la ha dado? Con otros cursos. Te han engañado, pues, hijo. Porque pocos no tiene medida. Pocos simplemente es algunos. Ahora, si yo quiero acá, en vez de ochenta por ciento, Ese es un decir, ¿ah? Puedo decir el cuarenta por ciento. Puedo decir el noventa por ciento. Puedo decir el diez por ciento. Si quiero, puedo decir el uno por ciento. Si quiero, puedo decir el noventa y nueve coma nueve por ciento. Lo importante es que no sea todo, sino algunos. El pocos, el varios, no tiene medida. El pocos, el varios, la mayoría significa alguno. No tiene una medida. Yo no puedo decir que el pocos, profesor, pero pocos, creo que es diez o cinco, ¿ah? ¿Quién dice? Por eso la mayoría me parece que es casi todo. Pero no es todos. Simplemente esos son sus equivalentes. Cuidado con eso, Roberto. Bueno, ¿ya está claro o tienes dudas? Sí, profesor, no, ya está claro. ¿Cómo, cómo? Ya está claro. Espérate, espérate. Ahora sí, de nuevo, te escucho. Sí, ya está clara. Ya, cuidado. Denuncia al que te dijo que pocos es cinco o diez. Denúncialo, yo te apoyo. Cuidado. Vamos acá en lógica. Tengan cuidadito con eso. ¿Ya? Listo. Profe, viene de la UNI, brofe. ¿Cómo, cómo? Viene de la UNI. Viene de la UNI, dice. Ah, hay que denunciar. Ya, continuamos. Ojo, has tenido tiempo para preguntar. Ya, continuamos. Ya, continuamos. Ya, continuamos. Ya. Listo. Ya. Entonces, hecho esta aclaración. Hecho esta aclaración. No te olvides la negación, bro. No te olvides la negación, por favor. No se te ocurra olvidarte la negación. Es muy importante. Es muy importante. A ver. A ver. A ver. ¿Cuál sería la negación? A ver, practiquemos, a ver. A ver. Practica. ¿Qué pasaría si te pido negar a todos los niños son traviesos? A ver. Dame la negación, por favor. Si puedes hablar por mí. Algunos niños no son traviesos. Muy bien. Claro. Todos los niños son traviesos. La negación sería, correcto, algunos niños son traviesos. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque todos los niños son traviesos. Es universal afirmativo. Entonces, su negación sería, algunos niños no son traviesos. Su negación sería, algunos niños no son traviesos. Algunos niños no son traviesos. No son traviesos. Eso sería, niños. ¿Y por qué es su negación? Muy fácil. ¿Por qué es su negación? Ahí te va. Porque todos los niños son traviesos. ¿Qué cosa es? Universal afirmativo. Encapito, ¿qué cosa es? Un particular negativo. Es un negativo. Correcto. A ver, ¿qué escriben por ahí? Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Cinco alumnos han contestado. Los demás me imagino que están, no sé qué están haciendo. Algo estarán haciendo, me imagino. Siguiente. A ver, a ver. ¿Cómo negarías a ver a esto? Gran parte de las mujeres, gran parte de las mujeres son tóxicas. A ver, niégalo. Gran parte de las mujeres son tóxicas. A ver, niégalo. A ver, niégalo. Niega a gran parte de las mujeres son tóxicas. Niega, 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 niega. ¿Qué estás hablando, Lucía? ¿Estás pecando, Lucía? ¿Estás pecando? Cuidado. ¿Cuál es su negación? ¿Estás pecando? Cuidado. ¿Cuál es su negación de gran parte? ¿Cómo lo vamos a negar si es verdad esto? Pero niegan. Ninguna parte es algunos. Su negación sería, su negación sería, su negación sería, su negación sería, ninguna mujer es tóxica. Esa es su negación. Ninguna mujer es tóxica. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es su negación? Ahí va la demostración. Porque gran parte es particular afirmativo. su negación es un universal negativo. Por eso. Y se cumple lo que hemos dicho acá. Acá está. Universal negativo, particular afirmativo. Particular afirmativo, universal negativo. Universal afirmativo, particular negativo. Particular negativo, universal afirmativo. Su negación. Eso hay que saber. Cuéntame, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver. ¿Cómo negarías a? Existe, al menos, un hombre que no es fiel. A ver. ¿Cuál sería su negación? Existe, al menos, un hombre que no es fiel. ¿Cuál sería su negación? Ningún hombre es fiel. Reconoce el cuantificador primero. Reconoce. ¿Qué cuantificador es esto? Esto es un particular negativo. Y ahora sí. Si es particular negativo, ¿quién es su negación? Todas las hombres son infieles. Universal afirmativo. Claro. Es universal afirmativo. ¿Y cómo sería un universal afirmativo? Todas las hombres son infieles. ¿Fieles? ¿Qué? Fieles, fieles, fieles. Claro, estamos hablando de infieles. No cuente sus experiencias acá. Todos los hombres son fieles. Te guste o no, pero eso sale. Pero es mentira. ¿Rosó, por qué dice mentira? No, estoy poniendo un ejemplo. Pero que ustedes son, pero el profe de Ablazo es verdad. Existe al menos. ¿Por qué es su negación? Porque este es universal afirmativo. Particular negativo, universal afirmativo. Particular negativo, universal afirmativo. Ahí está. Particular afirmativo, particular negativo, universal afirmativo. Particular afirmativo, universal negativo. Cumpla. Cumpla. A ver. Otro, la última. Si acá falla, yo no sé. Si acá falla, yo no sé. No existen, no existen, no existen alumnos ociosos. A ver, ¿cómo niegas? No existen, no existen alumnos ociosos. ¿Cómo niegas? No existen alumnos ociosos. Recuerda que el no existe es ningún. Un universal negativo. Un universal negativo. Claro, este es universal negativo. Perfecto. ¿Pero quién es su negación? Es universal afirmativo. ¿Quién es su negación? Algunos alumnos son ociosos. ¿Cuál es el afirmativo? Claro. Su negación sería un particular afirmativo. O sea, algunos alumnos son ociosos. Sería su negación. ¿Por qué? Acaba la explicación. Acaba la explicación. ¿Por qué es su negación? Porque como dato me dan, universal negativo. Su negación es un particular afirmativo. Ahí es. Particular afirmativo. Pregunto, ¿está claro? Comenta. Comenta. Oye, solamente estoy aplicando. La reglita práctica. ¿Qué reglita práctica, profesor? La que te expliqué hace rato. Esta. Solo estoy aplicando esta. Mira, a ver. Esta reglita práctica estoy aplicando. Esta. Mira. Universal afirmativo. Acá está. Particular negativo. Efectivamente. Particular afirmativo. Acá está. Universal negativo. Particular afirmativo. Universal negativo. Particular negativo. Particular negativo. Universal afirmativo. Ahí está. Universal negativo. Particular afirmativo. Ahí está. Ahí está. Pregunto, ¿está claro? Hola. ya, una última te voy a dar una última si acá falla ya no es mi problema yo ya cumplo con estarte explicando todo bien ya, a ver, una masa una última a ver esto cualquier alumno de Bónex ingresa a San Marcos dame su negación dame su negación cualquier alumno de Bónex ingresa a San Marcos primero reconoce quien es cualquier sabiendo quien es cualquier quien es cualquier fíjate bien por el amor de Dios ¿qué es cualquier? algunos acá está cualquier ¿qué cosa es cualquier? Dios mío perdónalo si acá tienes esto y te equivocas ¿qué será cuando no lo tengas? universal ¿qué es cualquier? todos ¿quién es su negación? si es todos algunos algunos alumnos de Bónex no ingresan a San Marcos ¿pero eso por qué? oye pero si ahí está eso sería su negación ¿pero eso por qué? ahí te va ahí te va ahí te va ¿por qué? ahí te va ahí te va porque esto de acá es universal afirmativo acá está el cualquiera en el grupo del todos eso hay que practicar universal afirmativo negación particular negativo por eso algunos alumnos de Bónex no ingresan a San Marcos ahí pregunto ¿estamos de acuerdo? comenta tú que te paras equivocando ¿todo bien? mira te he hecho ¿cuántos ejemplitos? un ejemplito dos ejemplitos tres ejemplitos cuatro y cinco ejemplitos ya está fallar y es un pecado no te estoy gritando es mi forma de hablar cachetado ¿dónde va a caer? ya a ver ya a ver vamos a ver siguiente a ver siguiente vamos acá unos cuantos problemitas a ver a ver vamos a ver vamos a ver ¿cuántos aciertas? déjame buscar un problemita donde aplique lo que acabas de aprender ahí está acá tengo un par mira ahí te va primera Dios mío Señor que no se equivoque y ahí te va mira ahí te va dame la respuesta dame la respuesta vamos en mancha de quiero la respuesta y por qué de de porque de todos su contraria es algunos porque es universal afirmativo todo ajá y su contraria sería particular de él es un universal afirmativo su negación es un particular negativo y este es un particular negativo ¿sí o no? la D la D profesor la D pero te cuento esto es su negación por la teoría que te he enseñado ¿sí o no? correcto pero te cuento que este también es su negación esto también es una forma de negar cuando tú antepones el no a todo también estás negando cuando tú pones el no adelante de todo estás negando porque mira esta proposición es esta proposición y si tú pones el no adelante estás negando por lo tanto la A es negación y la D también es negación la D es negación por la teoría que te he enseñado pero esto también es negación por cultura general por lo tanto ¿cuál es la clave? en alto cuidado cuidado concentración en el examen concentración cuidadito en manchas se equivocaron en manchas se equivocaron ¿por qué? porque se emocionan se emociona y al toque marca no hay que leer bien no hay que emocionar no hay que contestarlo por emoción sino que hay que analizarlo bien ¿ah? hay que analizarlo muy bien cuidadito ya listo listo ¿cómo vamos hasta ahí? cuéntenme bien ¿todo bien hasta ahí? sí o sea que yo vea nada más que ponga más o menos no más o menos las mapas ahí igualito estaban listo vamos con lo último ¿está bien? vamos con lo último vamos lo último de esta parte teórica mira pues era necesario hacer esta pizarrita ¿está bien o no? ¿te está gustando? hay algunos temas que voy a hacer así y otros temas en la pizarra hay algunos temas que lo considero así listo vamos ahora con gráfica de proposiciones ¿está bien? listo vamos a ver ahora esto mira muchachito mira te estoy llevando de la manita fallar ya es el colmo y así falla ya ¿qué cosa? mira gráfica de proposiciones gráfica de proposiciones vamos a graficar te voy a enseñar te voy a enseñar a graficar gráfica gráfica de proposiciones gráfica vamos vamos con la primera la primera proposición categórica que tú conoces ¿cuál es? la primera es esta la primera es esta todos todos los s son p esa es la primera proposición categórica todos saben que es universal afirmativo esa es la primera ahora esto se grafica pero se grafica tal como dice ¿qué dice? todos los s son p todos los s son p oye escucha todos los s son p ¿qué está diciendo? que todo aquel que es s es p eso significa que si esto de acá es la clase s y esto de acá es la clase p ¿qué está diciendo? que todo este s ¿dónde está? está incluido en p porque dice todo s está en p o sea toda esta clase s está dentro de p y eso sería la gráfica de todos los s son p esta es la gráfica de todos los s son todos todos los s dentro de p todos los s dentro esa es la gráfica de todos los s están dentro pregunto ¿está claro hasta ahí? comenta todo bien hasta ahí mira todo bien me estás diciendo te cuento que tiene otra forma de graficar no si otra forma que lo vas usar en la universidad pero hay otra forma hay otra forma hay otra forma esta es una forma ahora viene la otra pero ponga atención para la otra para la otra ya mira te cuento te cuento este se llama clase s y esto de acá va a ser la clase p escucha cómo se grafica así si esta es la clase s y esta es la clase p ¿por qué le intersectas? ¿y quién dice que estoy intersectando? no supro mis ojos también oh señor no he puesto nada escucha tú quieres que todos los s están dentro de mira 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 acá hay s y acá hay s pero yo quiero que todos los s estén dentro de p si tú te das cuenta este s está dentro de p pero este s no este s no está dentro de p entonces este s no cumple lo que dice como no cumple esto no debe existir no debe existir porque 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 yo quiero que todo s esté con p y este s si está con p pero este s no este s no debe existir y qué hago para que no exista la lógica te dice para que no exista lo sombreas lo sombreas al sombrear estás diciendo que no existe cuando tú sombreas dices que no existe no existe no hay entonces todos los s están acá y van a ser todos los s están acá y van a ser así se grafica también todos los s dentro de todos los s dentro de afuera no hay nada de todos los s están acá hay a profe o sea profe así también se grafica así también se grafica esa es la forma grafica todos los s son profe esta es una forma esta es una forma y esta es otra todos los s son en esta zona no existe profesor me quedo con la primera está fácil la primera la segunda también ojo la segunda también se gusta la segunda también se gusta voy acá siguiente proposición siguiente proposición number two ningún s esp tú ya sabes que ningún esp es un universal negativo ¿sí? ningún es esp universal negativo ¿cómo se grafica ningún es esp sabes que significa ningún el ningún significa nada en común el ningún significa nada en común nada el ningún significa nada en común nada nada en ningún significa nada en común nada en común significa que son discuntos nada en común son discuntos eso significa el común el ningún nada en común discuntos entonces ¿cómo lo graficaría? así si este es el ese mira mira si ese es el ese a su costadito pongo el p él es el ese y él es el p y date cuenta que ningún ese es p nada de ese está en p nada de ese está en p discuntos 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 son discuntos nada en común discuntos vacío allá profe y hay otra forma claro hay otra forma hay otra forma de graficar ¿cuál es la otra forma de graficar? enséñeme la otra forma sería parecida es mira mira este la ese y digamos que este es la p ¿quién dice que hay intersección? todavía no este es el s y este es el p ya pero ¿qué van a hacer acá? espérate dice ningún s está en p nada de s está en p son disjuntos pero mira yo veo ese acá y ese acá y veo s acá perdón p acá y p acá pero dice que ningún s debe estar con p y date cuenta que en el medio el s está con p pero ninguno debe estar entonces el del medio no debe existir no debe existir el del medio no debe existir y para que no exista que hago sombre al sombrear ya no existe no hay cuando sombreas no hay no existe nulo vacío no hay igual que acá sombreaste y no existe cuando tú sombreas dices que no hay no existe allá entonces mira mira el s y el p separados nada en común el s con el p porque esto está vacío nulo nada comenta comenta habla di algo dime salón estás ahí sí profesor estás ahí easy profe easy está fácil así ya como usted como usted ahora vamos acá vamos acá a ver mira escucha tres algún o algunos s son son el algún o algunos qué significa el algún o alguno sabes qué significa sabe qué significa el algún o alguno sabes qué significa pocos el algún significa que existe el algún significa que existe el algún significa que existe el algún significa existe existe y toda existencia se representa con x cada vez que diga algún o algunos es existe tiene que existir el algún o alguno significa existe entonces cuando tú lo graficas cuando tú lo graficas al algún o al algunos cuando tú lo graficas lo vas a graficar tú eres el s y tú eres el p si tú eres el s y tú eres el p tú eres el s tú eres el p y existe s que está con p o sea el medio el medio es s que está con p pero para que exista le tengo que poner x el x significa existe hay s que está con p existe s que está con p hay s que está con p esa sería su grafica sería su grafica ese es algunos s son p así se grafica profesor y hay otra forma no que chévere profesor no no es la forma grafica porque el alguno significa que existe que hay y se grafica así y la cuarta la última la última la cuarta la última es algunos s no son p algunos s no son p no te vayas de olvidar que el algunos s existe hemos dicho que el algunos significa existen y la existencia tiene que ver con x el algunos es existe pero que tiene que existir ese quien no esté con p tiene que existir ese que no está con p y donde existe ese que no está con p donde está el ese que no está con p donde donde el ese que no está con p está aquí aquí está el ese que no está con p pero dice que existe entonces este será el ese que no está con p existe ese que no está con p recuerda el x significa si existe recuerda el x significa si existe mira y ahorita vas a entender algo que hace rato no entendías ahora vas a entender por qué abre tus ojazos abre tus ojazos por favor abre tus ojazos tu cerebro también mira 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 en esta zona no existe y en esa misma zona si existe no existe si existe por lo tanto su negación de él sería él porque acá no existe en esta zona y acá si existe por lo tanto él se niega con él no existe en esta zona si existe en esa zona no existe si existe se niegan o sea profesor todos los S son P se niega con algunos S no son P pero tú no me has enseñado así tú me has dicho que él es universal afirmativo y ahí su negación es un particular negativo y qué diablo ese ser ay profe sí particular claro profe no existe si existe se niega se niega y así con esto no entiendes hijito nada puedo hacer por tu cerebro mira 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 no existe si existe donde donde no existe acá sí existe donde no existe acá sí existe por lo tanto se niega él niega él se niega se niega se niega profesor pero tú no me enseñaste así cómo te enseñé pio José cómo te enseñé profe tú me dijiste tú me dijiste es profe tú me dijiste que si él es universal negativo y ahí su negación era particular afirmativo y qué diablo hace ser profe sí particular afirmativo sí sí ya si no entiendes qué puedo hacer por tu vida habla oh profe qué tal sorpresa me acabas de dar por fin voy entendiendo por qué la negación profe renzo cuál es tu problema profe no dice cuál es tu problema papi habla o calla para siempre yo visitors to 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 ¿Todo bien por ahí? ¿Qué hice Renzo? No entiendo ¿Ejercicios profe? No entiendo Ya Muy bien Como ya entendieron Esta parte Ahora voy a plantear Ojalá Señor Dios mío Ayúdame con estos piojosos Vamos a ver Vamos a ver Si es verdad lo que acabas de decir A ver A ver Quiero verte Ahora A ver Quiero verte Quiero verte A ver Quiero verte ¿Cuál sería la clave ahí? A ver A ver Lúcete Lúcete Les Williams No Getting Comentemente Vamos a ver P PE A ver Ojalá Si No ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué clave marcarías? ¿Ha leído lo que dice, no? La negación, piden la negación. A ver, primero copio. La proposición es pocos, pocos enanos son corpulem. Ya, esa es la proposición. Pocos enanos son corpulem, esa es la negación. ¿Cómo se grafica esto? Se grafica así, ¿no? Recuerda, pocos. ¿Qué cosa era pocos? Pocos es como algunos. ¿No es cierto? Pocos es algunos. Pocos es algunos. ¿Verdad? Pocos es algunos. Pocos es algunos. No te olvides. Pocos es algunos. ¿Cómo grafico algunos enanos son corpulemos? Se graficaba así. Algunos enanos son corpulemos. Se graficaba así. Enanos. Corpulemos. Algunos enanos son corpulemos. Ese es su gráfica. Pero yo no quiero eso. ¿Qué cosa quiero? Su negación. Ah, yo quiero su negación. Ah, yo quiero su negación. Su negación. Su negación. Yo quiero su negación. ¿Y qué tendría que hacer para negar esto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué tendría que hacer para negarlo? ¿Qué tendría que hacer? Dime, ¿qué tendría que hacer? Recuerda que significa existe. Sí existe. ¿Qué tendría que hacer? Sombrear para que no exista. Eso tengo que hacer. Eso. Sombrear para que no exista. Ahora sí, no existe. Obviamente, si lo quieres leer, se leería como ningún enano escorpuleno. Se leería como ningún enano escorpuleno. Se leería como ningún enano escorpuleno. ¿Sí o no? Y esa es su negación. Esa sería su negación. Pero yo quiero gráficamente. Por lo tanto, la clave que debo marcar sería la de. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira cuántos han fallado, Dios mío. Quiero llorar por mi mar. Señor, sácame de este lugar. ¿Qué pecado estoy pagando, Señor? ¿Cómo vas a escribir estupidez? ¿Sabes qué? Ya renuncio prácticamente. Creo que estoy gastando mi garganta. Mi vista. ¿No? Estoy gastando todo eso. No puede ser. Ya voy a continuar. Si escribes, profe, me arrepiento. Por escribe, profesor, me arrepiento. A ver, como nadie escribe, no continúe. Profesor, me arrepiento. Perdóneme. Estoy arrepentido. Téngame paciencia. No es que sea bruto. Soy así, profesor. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Y eso que te estoy llevando de la manito. De la manito te estoy llevando. ¿Qué puedo hacer por tu vida? Mira, te voy a dar otra oportunidad. Te voy a dar otra oportunidad. Ya, mira. Te voy a dar otra oportunidad. Otra. Y así acá falla. Y ya. A ver, mira. Ya. A ver, a ver. Quiero verte. A ver. A ver. Quiero ver. Ya. Clave. Te leo. Clave. Te leo. A ver. Clave. Te leo. Piensa antes de hablar. Mira. Mira. Mira cómo no leen estos piojos. Mira. Cómo no leen. Cómo no estoy a tu lado para meterte un golpe con mi madre. Lee. 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 Lee primero. Lee. Lee. Profe, me tinca. ¿Qué es la E? No sé por qué. Me tinca. Ya, cómprate la tinca. Ya, vamos acá. A ver. Mira. Mira. Te están pidiendo la negación de este gráfico. Te piden la negación de este gráfico. La negación. Ahora, este gráfico. Este gráfico. Su negación. Graficamos lo mismo. Graficamos lo mismo. Mira, mira. Graficamos. Ahí está la gráfica. Por acá voy a tener alfa. Alfa. Luego voy a tener beta. Ya está. Ahorita lo pongo. Mira. Tú eres alfa. Ya. Tú eres alfa. Y tú eres beta. Pero acá, en el original, dice que no existe. No existe. Entonces, si no existe, su negación tendría que ser si existe. ¿Verdad? Entonces, tienen que ir un X acá. Tendría que ir un X acá. Ya. Y si el X va ahí, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? A ver, ¿quién me dice? Este X es todos los beta o algunos beta. Este X es todos los beta o algunos beta. Algunos. Y ahí, ¿qué pasa con esos algunos beta? ¿Qué pasa? ¿Son o no son? No son. Algunos beta, ¿qué cosa? ¿No son qué? No son alfa. Ahora, te tengo una sorpresa. Cuando dices algunos, ojo, solo en el caso del algún, solo en el caso del algún, decir, no son, decir, no son, es lo mismo que son, no. Decir, no son, es lo mismo que son, no. En el caso del algunos, decir, no son, es lo mismo que son, no. Solo en el caso del algún. Algunos beta no son alfa, algunos beta son no alfa. Es lo mismo. En el caso del algún. Por lo tanto, esto es correcto y esto es correcto. ¿Qué clave sería? La M. Clave en A. Hola, ¿estás ahí? Hola, ¿estás ahí? Habla o calla para siempre. Sí, profe, sí. Lo bueno, profesor, que se está quedando la clase grabada y lo bueno que usted me va a dar el PPT, no, profe. Claro. Pobre que lo estés vendiendo, no más te digo. Porque tú eres así. A ver, a ver, vamos con esta pregunta. A ver, acá. Vamos con esta. Ya mira. Siguiente pregunta. O sea, ya, si acá fallas. Mira. Mira esta pregunta. Uy, uy, uy. Son dos preguntas en uno. Dos preguntas en uno. A ver, quiero verlo. A ver, lúcete. Discocho. A ver, habla. A ver, habla. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Dame tu respuesta. Te equivocan. Con éxito es varón. Oye, ¿qué tiene que ser varón o mujer? No importa. O sea, con éxito es loco. Si fuera mujer, diría, es loca. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Ya va. A ver, veamos. Dice, si ningún varón es loco. A ver, a ver. Vamos a sacarlo ya. Sacamos esto. Ningún varón es loco. Quiero graficar. Si yo quiero graficar ningún varón es loco. Entonces, para graficar ningún varón es loco, creo que tú y yo sabemos que tendría que sombrearse el del medio, ¿no? ¿Se acuerdan, Manuel? Se sombrea el del medio. Ningún varón es loco. Se sombrea el del medio. Y sombrear el del medio significa que no hay elementos. No existe. Ya, definido. Ahí no existe el elemento. Ya, así se grafica ningún varón es loco. Así se grafica. Pero si Bonexito es loco, ¿dónde iría? Si Bonexito es loco, iría acá, pues. Acá iría Bonexito. Ahí tendría que ir Bonexito. Porque en el medio no puede ir. Porque en el medio no hay elementos. Entonces Bonexito tendría que ir acá, si no. Aquí iría Bonexito. Entonces, ¿qué me dicen? Si Bonexito es loco, ¿en qué zona iría? En la tres. En la tres. Iría en la zona tres. Clave C. Del gráfico anterior, ¿de qué estoy seguro? Que en Lozana 1 no existe elementos. No, eso no sabemos. Puede haber. Esto no necesariamente. Que en la zona 2 no hay. Claro, en la zona 2 no hay. En la zona 2. ¿Correcto? Habla Cristina. Creo que tienes dudas. Te escucho. Está bien, pero justamente como ningún varón es loco, lo hemos puesto acá. ¿No? ¿Y si Bonexito es loco? Bonexito es, no necesariamente es una persona. ¿Quién dice que Bonexito es una persona? A ver, dime. ¿Dónde dice que Bonexito es una persona? A ver. ¿Dónde? ¿Dónde dice que Bonexito es una persona? ¿Dónde? Tú has deducido que es una persona. Acá dice, si Bonexito es una persona. No dice. Ah, ya. Bonexito no. Simplemente dice Bonexito es loco. Bonexito es loco. Acá. Pero es que Bonexito es loco, pues. Acá dice Bonexito es loco. Si Bonexito es loco, tiene que ir donde dice loco, Pelú. Loco, Bonexito. ¿Por qué Bonexito es loco? Bonexito es loco. Tiene que ir acá. No dice que Bonexito es varón. ¿Dónde dice Bonexito es varón? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice Bonexito es varón? ¿Dónde? ¿Dónde dice Bonexito es loco? Bonexito es loco. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Dígame. Sí, en el ejercicio, en caso X diría Bonexito es loco y varón. ¿Cómo se podría decir? Es que si es Bonexito y loco y varón, sería absurdo porque en el medio no hay elementos. ¿Estaríamos planteado en el ejercicio entonces y en ese caso? ¿En el caso que tú me dices, sí? Sí. Ok, gracias. Hola. Habla Cristina. Cielo, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cielo, háblame. Cielo, háblame. Cielo. Bueno, sí. Sí, dime hijita. ¿Tú eres cielo? Ah, sí. Ya dime, te escucho, ¿qué pasó? Bueno, decía, sí, en la dos. ¿Podría ser la E? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser la E? ¿Cómo dice? Ojo, dice, dice del gráfico. Ojo, y el gráfico, para la dos, para la dos, para la dos, solamente abrí este gráfico. Para la dos, solo analizas el gráfico. Bonexito solo es para la uno. Para la dos, solo analizas esto. Este es el gráfico original. Este es su gráfico de acá. Ya, te escucho. Háblame en base a este gráfico, te escucho. ¿Qué pasó? Cielo, te escucho, dime. Pues de la letra, diría. De la zona tres. Que hay por lo menos un elemento. Pero hay por lo menos un elemento. ¿Tú sabes que hay un elemento? No. ¿Quién te asegura la presencia de elementos? ¿Quién te asegura la presencia de elementos? Cielo. ¿Quién te hiciste, no? El X. El X te asegura. Te pregunto. Acá hay X. Acá tú sabes que hay X. Lo que sé es que acá está asombreado. Pero acá no sé si hay X. Ah, ya. Entonces tú no puedes hasta... Si hubiera puesto así, si es que el gráfico me hubiera salido así, ahí sí sería lo que tú dices. Ay, ay, ay. Gracias. Y el gráfico solamente es sombreado en el medio, nada más. Pongo la pregunta, ¿de qué estamos seguros? Yo no digo que no hay. Puede haber. Pero no necesariamente. Pero lo que sí estoy seguro es que en la dos no hay el elemento. Eso sí estoy seguro. ¿Quién? Listo. Ya está. Continuamos. Continuamos. Vamos con lo último. Ya, mira, hemos avanzado. Mira, despacito, sin querer. Hemos avanzado varios problemas. Y ahora viene la parte más fácil. Conclusiones. Ya. Permíteme hablarte ahora de los silogismos. ¿Ya? Silogismo. Permíteme hablarte ahora de los silo, silogismos. Silo, silogismos. Permíteme hablarte de los silogismos. ¿Qué es un silogismo? Ya te explico. Un silogismo, un silogismo, un silogismo, un silogismo, es un razonamiento que consta de tres proposiciones. En donde, en donde la tercera proposición se deduce de las dos primeras. ay, 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 ay. Ese es un silogismo. Dice que un silogismo es un razonamiento que consta de tres proposiciones. Silogismo, razonamiento que consta de tres proposiciones. Es un razonamiento que consta de tres proposiciones. que consta de tres proposiciones. En donde la tercera proposición se deduce de las dos primeras. Ese es un silogismo. Silogismo es aquella proposición que tiene tres proposiciones, pero la tercera se deduce de las dos primeras. La tercera proposición se deduce de las dos primeras. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Mira este ejemplo. Mira, te voy a presentar un silogismo que tú lo vas a hacer. Te voy a presentar un silogismo que tú lo vas a hacer. Mira, mira, te apuesto. Mira este silogismo que tú lo vas a hacer. Yo digo, chicos, yo digo, chicos, si A es igual a B y B y B y B y B es igual a C. ¿Quién me dice cuál es la conclusión? ya está más fácil que tú A igual a C. Si A es igual a B y B es igual a C, ¿cuál es la conclusión? ¿Quién me dice? Escucha, ese es más fácil que venir. Ay, bueno, sí. Claro, la conclusión sería, entonces digo acá, se deduce, se concluye, se concluye que, 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 se concluye que A es igual a C. eso se concluye, se concluye que A es igual a C. Porque si A es igual a B y B es igual a C, se concluye que A es igual. Ese es un silogismo. Mira, acabas de hacer un silogismo. Te pongo otro, mira, te pongo otro, otro ejemplo. Dos. A ver, ¿qué pasa si digo si P es mayor que Q? Y digo, mira, si P mayor que Q y Q y Q es mayor que R. A ver, ¿quién me dice cuál es la conclusión? Luce, tía, otro silogismo. Si P mayor que Q y Q mayor que R, ¿cuál es la conclusión? P mayor que R. P mayor que R. La conclusión es inmediata. Entonces, se concluye, se concluye que se concluye que P es P es mayor que se concluye que P es mayor. Se concluye que P es mayor. Ese es un silogismo. Miro, acabas de ver un silogismo. Impresionante. A ver, esta. Una más ya. Una más que le hemos usado la semana pasada. Profesor, no me hable de la semana pasada. Por favor. A ver, yo digo, si P o perdón, si M no me hable de la semana pasada, no me hable de la semana pasada, no me hable de la semana pasada. Si M entonces N mira, esto lo hemos usado la semana pasada. dame la conclusión. Dame la conclusión. Si M entonces N y N entonces T, ¿cuál es la conclusión? M entonces T. Se concluye, se concluye que M entonces T. Y acuérdate que hacíamos ese ejemplo. Si estudias entonces ingresas. Si estudias entonces ingresas. Si ingresas triunfas. Si estudias entonces ingresas. Si ingresas triunfas. Entonces si estudias triunfas. Silogismo. Oye, acabas de hacer tres silogismos. Pero sabes tú ha ocurrido algo que tú inconscientemente lo has hecho. Te has dado cuenta que en la conclusión el término medio no participa. ¿Sí o no? ¿Ves el término medio? No está en la conclusión. ¿Sí o no? Acá ¿Cuál es el término medio? No está en la conclusión. Acá N es el término medio. No está en la conclusión. Allá en un silogismo el término común y medio no esté en la conclusión. En un silogismo el término común o medio no está en la conclusión. El término común o medio no está en la conclusión. Entonces, lo voy a poner como una nota. 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 Va. En un silo, en la, en la conclusión, en la conclusión, en la conclusión de un silogismo, no participa el término medio o común. No participa el término medio o común. Eso es clave importante. Jamás te olvides, por favor. Clave, clave, clave. Nunca te olvides. Clave. No te olvides. En un, en la conclusión de un silogismo, no participa el término medio o común. Jamás de los jamases te olvides eso, por favor. Por favor. A ver, si me entendiste, te voy a poner un problemito. A ver, vamos. Vamos a ver. Si usted ha captado, no va a tener problemas. A ver, veamos. A ver, veamos. Vamos con una pregunta. Fíjate bien. A ver. Fíjate lo que dice ahí, a ver. Todos atentos. A ver qué dice. Dice, todos los jóvenes son preuniversitarios. Y todos los adolescentes son jóvenes. que concluyen. Ya. Ya. Acá se combina, ¿sabes qué? La gráfica y silogismo. Date cuenta que primero puedo graficar. Oiga, voy a graficar esto. todos los adolescentes son jóvenes. Grafico. Esto va a ser adolescente. Y esto va a ser joven. Y como todos los adolescentes están jóvenes, ahí está, mira. Todos los adolescentes son jóvenes. Ya está. Todo adolescente es joven. Todo adolescente es joven. Pero ahora dice acá. Todos los jóvenes son preuniversitarios. Ah, mira. Todos los jóvenes son preuniversitarios. Oiga, este es preuniversitario. Pero dice que todos los jóvenes, todos son preuniversitarios. Todos los jóvenes son preuniversitarios. Y ya está. Ahí está, mira. Ese es su gráfico. Pero para la conclusión, para la conclusión, para la conclusión, para la conclusión, no debe participar, para la conclusión, no debe participar el término, ¿Quién es el término medio? A ver. ¿Quién es el término medio o común? ¿Quién? Jóvenes. El término medio o común es jóvenes. Entonces, yo sé que jóvenes no debe estar en la conclusión. Entonces, copio el mismo gráfico, copio el mismo gráfico, pero jóvenes lo elimino. Chao, jóvenes. Chao. Chao. Y solamente me queda esto. Eso sería para la conclusión. ¿Y cómo lees eso? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo se lee lo que ha quedado? ¿Todos los preuniversitarios son adolescentes o todos los adolescentes son preuniversitarios? ¿Qué queda? Queda todos los adolescentes son preuniversitarios. ¿Qué clave sería? La E. Hay. Hola, ¿estás ahí? Hola, ¿estás ahí? Hola, ¿estás ahí? Háblame. Dime algo, por favor, no me abandones. Pues, por facilito, ¿cómo no voy a entender eso? Está clarísimo, profe. O sea, usted elimina el término medio. El término medio a los jóvenes se elimine y quede. Muy bien. A ver, seguimos practicando. Seguimos practicando. A ver. Seguimos practicando. A ver. Preguntica cuatro. A ver. Preguntita cuatro. A ver. Vamos a ver la pregunta cuatro. Todos en la cuarta. Todos en la cuarta. Preguntica cuatro. Ahí está la pregunta. Ahí está. A ver. Quiero verte en la cuarta. Ahí tenemos la cuatro. Fíjate bien para la cuatro. ¿Qué? Ahí está. Pregunta cuatro. ¿Cuál sería la respuesta? Cachimbo, dice la gente. La C. La C. Vamos a ver. A ver. A ver. Graficamos. Todos los infantes son preescolares. Todos los bebés son infantes. Ya. Graficamos. Ahí vamos por acá. Graficamos. Todos los bebés son infantes. Todos los bebés son infantes. Todos los bebés son infantes. Ahí está. Ahí está. Todos los bebés son infantes. Ya está. Y todos los infantes son preescolares. Este es preescolar. Si todos los infantes son preescolares, sería así. Sería así. Ahí está. Todos los infantes son preescolares. Ya está. Eso sería su grafica. Pero para la conclusión. Con. Conclusión. ¿Qué harían? Copio lo mismo. ¿Pero qué? Copio lo mismo. Pero voy a eliminar el que es el término medio común. ¿Quién es el término medio? Infante. Infante. Entonces se elimina infante. Chao, infante. ¿Qué haría así? Solo queda esto. Y esto se lee. Todos los bebés son preescolares. Clave correcta. Caché. A la profe. ¿Qué haría? Usted sí. Usted sí. Qué fácil. Fácil es cuando te deja llevar por la teoría. Fácil es cuando alices la teoría. Fácil. Muy fácil. Solo hay que estar atentos. ¿Qué haría así? ¿Qué haría así? Listo. Bien. Siguiente. Seguimos practicando. Seguimos practicando. Che, pibe. Seguimos. A ver. Ya esta quiero ver. Esta. A ver. Vamos, gente. Ya para que te luzcas. Ya estamos cerrando con lo che diolo. Tú mismo eres ya. Y así esto domina ya. Ya tienes ahí 20 puntitos. La D. ¿Qué clave sale? La D. La B de beso. Ya. La D. La D o la B. La D. La D. La D de dedo. Ya. La D de dedo. Pero. Vamos a ver. A ver, veamos. ¿Qué dice? Toda planta es mortal. Y todo vegetal es planta. Ya vamos acá. Todo vegetal. Todo vegetal. Todo vegetal. Es planta. Todo vegetal es planta. Todo vegetal es planta. Y toda planta es mortal. Y toda planta es mortal. Y toda planta es mortal. Ya está. Ya está la gráfica. Pero para la conclusión. Para la conclusión. Para la conclusión. Copio lo mismo. Pero sin. Sin. ¿Qué cosa? Copio lo mismo. Pero elimino el común. ¿Quién es el común? Planta. Planta. Chao planta. Chao. Cuídate. Nos vemos. Bendiciones. Chao. Ahí está. ¿Qué queda? Vegetal o mortal. Y todo vegetal es mortal. Clave. La D. Yo pensaba que era la C. Profe. Cállate la boca. Concéntrate. La D. Hola. ¿Estás ahí? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Vamos para acá. Seguimos. A ver. Quiero verte. Seguimos. Seguimos. A ver. Quiero que te meluscas aquí. Vamos a lucirse. Siguiente. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Qué? Vamos. Vos podés. Vos podés. Ya. Grafica como te he enseñado. Grafica. Grafica como te he enseñado. A ver. Grafica. Tú puedes. No me abandones. Tú puedes. No me abandones. 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 Gracias. 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 Listo. Veamos. 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 Todos los perros son animales furiosos y ningún animal furioso atácalo. A ver esta. Todos los perros son animales furiosos. Ya vamos a ver. Todos los perros, todos los perros son animales furiosos. Todos los perros son animales furiosos. Animal furioso. Todos los perros son animales furiosos. Ahí están. Todos los perros son animales furiosos. Es esto. Siguiente. Ningún animal furioso ataca al hombre. Ningún animal furioso ataca al hombre. Entonces acá voy a poner ataca al hombre. Ataca al hombre. Al hombre. Ataca al hombre. Ataca al hombre. Ataca al hombre. Ningún animal furioso ataca al hombre. Ahí está. Ahí está. Eso acá. Así sería. ¿No? Ningún animal furioso ataca al hombre. Ahí está. Así sería. Ya está. Ya. Esta es la gráfica. Pero yo qué cosa quiero. La conclusión. La conclusión. La conclusión. Voy con la conclusión. Conclusión. Para la conclusión. Copio todo. Menos lo que es común. Para la conclusión. Copio. 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 Y elimino lo que es común. ¿Quién es común? Acá lo común. Acá lo común. Lo común. Lo común es. Animal furioso. Animal furioso. Ese es lo común. Animal furioso. Animal furioso. Animal furioso. Ese es lo común. Lo común. Se va animal furioso. Chao animal furioso. Chao. Chao. ¿Qué queda? Mira cómo queda. Quedan dos disjuntos. Quedan dos disjuntos. Entonces puedo decir. Ningún perro. Atácalo. Ningún perro. Atácalo. ¿Qué clave sería? La C de caché. Porque ningún perro. Atácalo. Ningún perro. Atácalo. Señor. Por favor. Perdona a los que han marcado la E. Señor. Perdónalos. Ten misericordia de ellos. Por favor. No obedecen lo que uno se les dice. No obedecen. Si tú obedecieras. No tendrías problemas. Todo es cuestión de obediencia. Grafico. Elimino lo común. Ya está. Grafico. Elimino lo común. Ya está. Señor. Te ruego. Te ruego por Araceli. Por Leslie. Por Roberto. Perdón. Por Araceli. Dos veces. Te ruego. Perdón. Dale sabiduría. Conocimiento. Entendimiento. Inteligencia. Por favor. Ya. Muy bien. Me das un visto bueno. ¿Cómo vas? Ahora va a decir que yo tengo la culpa. Porque echas la culpa al profe. Sí. Ese panzón. Me explica bien. Dice. ¿Todo bien? Comenta. Comenta. ¿Todo bien? Comenta. Listo. Continuamos. 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 A ver. Ya. Si acá fallas. No sé. Voy a. Mando la moto a tu casa. Si aquí falla. La moto aparece en tu casa. Ya sabes. Ahí va. Si me haces caso. Te va a salir. Hazme caso. Hazme caso. Por favor. Hazme caso. Y te va a salir. A ver. ¿Cuál es la conclusión? No. 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 Gracias. Gracias. A ver, voy a explicar despacito cómo te expliqué. Dice. Ningún científico es ingeniero. Ningún científico es ingeniero. Son discúnticos. Ningún científico es ingeniero. Son discúnticos. Ningún científico es ingeniero. Discúnticos. Ahí está. Científico, ingeniero. Discúnticos. Científico, ingeniero. Discúnticos. Eso dice acá. Ningún científico es ingeniero. Discúnticos. Mucho. Este es científico. Vamos a poner así. Científico. Lo ponemos así. Ahora. Dice. Muchos. Recuerda que muchos es algunos y algunos es existe. Existe católicos que son científicos. Aparece católicos, pero católicos se pone así. Ese es católicos. Pero dice. Existe católicos que son científicos. ¿Dónde están los católicos científicos? Acá. Acá. Entonces acá pongo X porque dice existe. Acá no, no sé. De esto no sé. De esto sí sé. Yo sé. Yo sé que algunos católicos son científicos. El X va acá. Profesor, ¿y acá por qué intersecta? ¿Dónde está intersectado? ¿Dónde? ¿Dónde está intersectado? No está intersectado. No se sabe. Acá sí. Porque dice. Muchos católicos son científicos. Estos católicos son científicos. ¿Verdad? Católicos científicos. Acá sí. Pero acá no se sabe. Puede como no puede. Profesor, yo lo he dibujado así. Mira, ve. Ya, pues. Te equivocaste. Porque el católico se dibuja de esta forma. Ahora, todo depende de acá que dice. Muchos católicos son científicos. El X va acá. Acá no se sabe. Acá no se sabe. No se sabe. Vamos con la conclusión. Vamos con la conclusión. 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 Vamos con la conclusión. La conclusión sería. Copio lo mismo. Copio lo mismo. Y grafico lo común. Lo común. ¿Cuál es? Científico. 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 Chao. 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 Chao científico. Se fue científico. Me queda así. Mira. Lo acomodo esto un poquito. Lo acomodo. Quedaría así. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto? X es algún católico. X es algún católico que no es ingeniero porque está afuera. Entonces, algunos católicos no son ingeniero. Algunos católicos no son ingeniero. ¿Qué apliqué? La teoría. Lo que te estoy enseñando. Señor, perdona. Perdona a Yense, a Leslie, a Carmen, a Alicia. Señor. Pero por lo menos están participando. Está bien. Está bien. Ya. Comenta. Te escucho. Te oigo. Te leo. Regálame un corazoncito. Mi pulpón me duele. Habla. Hola. Gracias por eso, corazoncito. Mi alada. Thank you. Listo. ¿Qué es difícil, José? ¿Está difícil? No, Pefabiola. Justamente, ¿cómo? A ver. ¿Cómo me vas a decir, profe, profesor, y si lo deseamos sin dibujo, cómo sería? La verdad no sé cómo sería. No sé, no sé cómo me vas a, o sea, no sé cómo responderte. Fernanda me pregunta, yo le dije, profe, ¿cómo sería sin gráfico? Es que justamente los gráficos son estos. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Rebeca, activa tu micro. ¿Qué no entendiste? Rebeca, activa tu micro. ¿Qué no entendiste? Ah, se fue tu internet. Ah. Ya pues, hijita, recuerda que la clase queda grabada. Queda grabada, lo ves y tú me meres ahí. ¿No? Claro. Es confuso. ¿Qué es confuso, Lerio? A ver, dime. ¿Yo te confundo? ¿Yo hago que se confunda? Ustedes se confunden. Ah, está bien. Si lo has hecho sin dibujo, no hay problema. Esperemos que te cumpla siempre. No hay problema. No hay problema. No hay inconveniente. Después no digan, profesor, pequeño. Ya. Listo. Vamos con otro problemita. Vamos con otro problema. Vamos. Vamos. A ver, vamos con este problema. Oye, si tú aplicas lo que te he dicho que hagas, te va a salir. O la pura, si ahogas un vaso con agua. Si ahogan en un vaso con agua. A ver esta. Vamos. 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 A ver... Listo. El que obedece, le ha salido. El que no obedece, pierde. A ver... Voy a explicar como siempre. Dice acá... Mira, todos los que van a fiestas, pierden su tiempo. Todos los que van a fiestas. Todos los que van a fiestas, pierden su tiempo. Acá voy a poner, van a fiestas. A ver... Van a fiestas. Van a fiestas. Todos los que van a fiestas, pierden su tiempo. Pierden... 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 Su... Tiempo. Pierden su tiempo. Ahí está. Pierden su tiempo. Ahí está. Dice, todos los que van a fiestas, pierden su tiempo. Entonces, va acá, ¿no sí? Va acá, ¿no sí? Todos los que van a fiestas, pierden su tiempo. Ahí está. Ahí está. Todos los que van a fiestas, pierden su tiempo. Ahí está. Algunos estudiosos van a fiestas. Aparece estudiosos. Pero algunos aparecen estudiosos. Aparecen estudiosos. Aparecen estudiosos. Dice, algunos estudiosos. Algunos estudiosos. Algunos estudiosos. Van a fiestas. Entonces, estudiosos entra aquí. Dice, algunos estudiosos van a fiestas. Como algunos estudiosos van a fiestas, el X va acá. Ahí está su gráfica. Ahí está la gráfica. Ahí lo tiene. Algunos estudiosos van a fiestas. Se recomienda empezar por los universales. Sugerencia, recomendación. Empieza por los universales. Pero puedes empezar tú porque te da la gana. Pero la sugerencia es empezar por los universales. Listo. Conclusión. 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 La conclusión. Vamos con la conclusión. Vamos con la conclusión. Para la conclusión, copio lo mismo, pero ¿qué elimino? Elimino lo común. ¿Quién es lo común? Van a fiestas. Van a fiestas. Chao, van a fiestas. Chao, chao, chao. Así quedaría. Así quedaría. Así quedaría la conclusión. La conclusión quedaría así. ¿Y esto cómo se lee? Algunos que pierden tiempo son estudiosos o algunos estudiosos pierden su tiempo. Cualquiera. Algunos que pierden su tiempo son estudiosos o algunos estudiosos pierden su tiempo. Clave correcta, la C de Cachimba. Pero fíjate. Se cumple lo que te estoy enseñando. Sugerencia, entonces. Empiezo por el universario y luego el particular. Es una sugerencia. Es una recomendación. Pero todo tiene que ver con la necesidad. Yo te he enseñado a graficar. Y tú me dijiste que habías entendido. Yo te enseñé. Ahí está. Acá te enseñé a graficar. Sí, profe. Chévere. Sí entiendo. Hasta negación te enseñé. Nel, si dice. ¿Por qué no sería la? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la? Los que van a fiestas. Pero los que. Es que esto no puede ser pesijín. Fiestas. No puedes hablar de fiestas. Porque se eliminan. Porque son así. Señor. Señor. ¿Por qué? Fiesta no va. Y aquí va fiesta. Señor. No. Por favor. Todos los estudiosos. No puede ser todos. Porque es una parte. Nada más. No son todos. Es una parte. Si estudiosos estaría dentro. Es otra cosa. Pero es una parte. Nada más. Ay. ¿Ves? Se olvida. Hacen lo que les da la gana. No hacen caso. ¿Quién tiene la culpa? El profesor. Ese panzón tiene la culpa. Claro. El profesor tiene la culpa. Todo es culpa del profe. Todo. Ya mira. Ya mira. Ya mira esta. Ya. Si acá fallas, hijito. A ver. Quiero ver. A ver, vamos. Quiero ver. Quiero ver. Vamos. A ver. Ya. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Se puso negro la panza. Ay, gracias. A ver. Ya. A ver. Lúcete. No. A ver. Y así me obedeces Te va a salir Porque este es igualito Que el problema anterior Es igualito Es igualito Que el problema anterior Igualito A ver Sugerencia Empezar por el universal Sugerencia Todos los angelitos Son malos Angelitos Todos Son malos Ya está Todos los angelitos Ahora acá dice Algunos angelitos Son reales Algunos angelitos Aparece reales Aparece reales Reales Pero solo dice Algunos angelitos Son reales Como algunos angelitos Son reales Sería así pues Ahí está Sería así Algunos angelitos Son reales Tu X Va acá Esos Algunos angelitos Son reales Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Algunos angelitos Son reales Pero para la conclusión Que tienes que hacer Para la conclusión Copias lo mismo Copias lo mismo Tal cual Igualito ¿Y a quién vas a eliminar? Tienes que eliminar Angelito Angelito Chao 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 ¿Qué queda? Queda esto ¿Y acá qué veo? Veo Algunos malos Son reales Algunos reales Son malos Algunos malos Son reales Algunos reales Son malos ¿Qué clave sería papi? ¿Qué clave es mi king? Enano 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 Sí Ojalá Sí 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 A ver Enano Enano Sí La Enano Ya está Muy bien Esta vez Sí más del 90% Dijo Enano Enano Otra Ya normal Otra Ya yo me quedo Ya está Nada Todo sea Porque aprende No más Pobre que no estás Aprendiendo A ver Ya mira Cerramos con broche de oro A ver Ya luce A ver A ver Esta Ya Si acá no entiendes Hijito Ya Pero hazme caso Haz lo que te he enseñado Profesiólogo mentalmente ¿Qué tiene Sigil? Ya va la última La última Para cerrar Con broche de oro Ya Luce Ya luce Vamos Obvio Lo que hemos hecho acá Es insuficiente Tienes que practicar más Tendrías que practicar más Tendrías Tendrías que practicar más A ver Mire Voy a hacer un alto Voy a hacer un alto Un alto Ahorita lo resuelvo Ahorita lo resuelvo Pero quiero hacerte un alto A esto Porque esto me preocupa No lo tomes a mal A buena onda Porque si no No nos vamos a entender Mira Me acaba de llegar esto Mira Porque en Bónex Es así Es inmediato Te llega esto inmediato Mira Mira lo que me ha llegado Mira Sesenta y un alumnos Cuarenta y cuatro Dice Entendí Diez siete Casi todo Pero nunca Yo repetí Te decía Si alguna duda Pero no Esto Tenemos que cambiar No por mi bien Por tu bien Mira Diecisiete alumnos ¿Cómo voy a pagar Mi plata Para que diecisiete No entienda Casi todo Más o menos Esto Escucha Me preocupa Más que todo Por ti Que por mí Me preocupa Muchísimo Me preocupa Mucho Mucho Me preocupa Sería bueno Sería bueno que sean Consciente con usted Pagar Para entender No No Casi más o menos Casi todo No sé Sería bueno Que lo Que lo analices Que lo analices Acá Mónix Es así Te llega Inmediatamente La Te llega Inmediatamente La El reporte Y hay uno Que ha puesto No mucho Ya Se lo hace Por Mira Creo que ya lo hace Por fastidiar Hay un alumno Que ya no ha puesto Pero ese ya no es Problema mío Mira lo que ha puesto Un Un alumno Hay uno Pero nunca Seguramente Participó Nunca participó Pero bueno Ya Problema de cada uno Ya vamos A jugar Seamos felices Voy por el resto Que si está poniendo Su par Sugerencia Ningún Alienado Es maduro Ya Ningún Alienado Es Maduro Ahí está Ese es Ningún Alienado Es Maduro Y ahora Algunos peruanos Son alienados Aparece Peruanos Algunos Peruanos Son alienados Si algunos Peruanos Son alienados El X Algunos Peruanos Son alienados Algunos Peruanos Son el X Acá no se sabe Si hay o no Para la Conclusión Que te enseñé Para la Conclusión Mira lo mismo Vengo explicando Desde que empecé A hacer esto Lo mismo Lo mismo Vengo explicando ¿No? Lo mismo Implico De que Ay Perdón 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 Se me Vete Ya Para Esto Para la Conclusión Que hago Elimino Lo que es Común ¿Quién es Común? Alienado Alienado Común Chao Alienado Chao Me queda Esto X Lo pongo Más Aquecido ¿Y a qué Se lee Acá? Algún Peruano Algún Peruano No es Maduro Clave La C La C Bueno Chicos Cuídense Ya les Ayude Hemos Practicado A repasar Sobre todo Esos que dicen Casi Todo Algunos Casi Todo Pónganse A Practicar Pónganse A Practicar Pónganse A Practicar Chao Nos vemos Gracias Profesor Muchas gracias Esto Esto me Preocupan Estos Esto Ahora Ha aumentado Antes eran Dieciséis Ahora son más Son más Preocupa Eso Me preocupan Me preocupan Estos chicos Me preocupan Ahora son El veintitrés Por ciento Y hay un Uno por ciento Que No mucho Me preocupan Estos Porque si vamos Así Vamos a tener Problemitas Ya Vamos a tener Me preocupan Hagan algo Por favor Estos Diecinueve Alumnos Y este Alumno Haga algo Vuelva a ver El video Revise La clase No Pónganse A practicar Vea Los videos Y ahí El problema ¿Sabes cuál es? Se supone Que ustedes Deben entrar Viendo Los videos Se supone Que ustedes No entran A ver los videos No entran No ven los videos Si tú vieras Los videos Al entrar a clase Ya que Te vuelves Un erudito Pero tú no ves Ya Chao Nos vemos Bendiciones Buenas tardes Chao Cuídense Ahí le mando el PPT Chao Chao profesor Muchas gracias Cuídense Gracias por la clase Hasta luego Chao 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 ese es el cuisis que faltaba de filosofía el siguiente va a ser el de RM a ver ya vamos terminando chicos el cuisis de filosofía no por dudar fallé a ver chicos por favor no estén rayando en la pizarra está prohibido listo chicos muy bien hemos tenido 72% de precisión en lo que es filosofía excelente muy bien vamos a realizar lo que es ahora RM muchachos a ver espérenme un ratito por favor ya a ver chicos acabo de enviar el DRM todos ingresando por favor gracias por favor Gracias por ver el video.